Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este canal de YouTube con el tema SIDE, el Sistema Integrado de Registros Electrónicos. Mi nombre es Angélica Saucedo y quiero compartirles un problema que tuve al aceptar la propuesta de ventas de SUNAT. Bien, para trabajar las ventas nosotros seguimos obviamente la ruta Empresas, Sistema Integrado de Registros Electrónicos, nos vamos a la opción Registros Electrónicos, opción Ventas. Lo primero que se visualiza después de ver el periodo tributario a trabajar, de seleccionar el periodo tributario a trabajar, es el resumen. En este nos dice, para este contribuyente se emitió cuatro facturas, una nota de crédito y sí, efectivamente es así. Luego vamos a ir a Propuesta, donde vemos el detalle de comprobante por comprobante. nos dirigimos hacia la parte final y aceptamos la propuesta porque es correcto. Al trabajar con la propuesta de SUNAT tienes que ir entonces aquí a esta opción Aceptar Propuesta y aquí es donde nos vino el inconveniente. El sistema comenzó a dar girar y girar y girar un circular y esto demoró mucho. Luego volvió a la opción de propuesta y la opción Aceptar se encontraba activa. Entonces yo volví a dar clic en Aceptar Propuesta. Sí, aquí volví a dar clic en esta opción por segunda vez y el sistema me responde de la siguiente manera. Me dice, estimado contribuyente aún tiene un proceso de Aceptar Propuesta en curso. Así que cuando les pase esto, amigo contribuyente, colega contador, déjame decirte que la mejor opción es ir a ver en qué etapa está ya el proceso. Te vas a dirigir a información de gestión, a estado de envío de ticket y aquí vas a ver, por ejemplo, Aceptar Propuesta todavía se encuentra en proceso. Estado del proceso en proceso. Aquí debe decir terminar. Bien, nosotros, bueno, yo volví a ingresar dentro de una hora aproximadamente a la misma opción y ya estaba terminado el proceso. Ok, cuando ya el proceso esté terminado es donde ustedes se van a dirigir ya a generación de registro, donde va a estar nuestro preliminar y bueno, como ha habido una interrupción, ha habido un inconveniente ya de una hora cuando debió de ser de manera inmediata, siempre es bueno checar cómo puedes checar la información que se está enviando o que se va a enviar aquí en este archivo preliminar, aquí en la opción registrado, vas a dar clic y vas a ver el detalle de los comprobantes. Ok, acá sí, efectivamente está correcto, están los cinco comprobantes y puedes ir aquí a la opción Exportar, TXT y este archivo que tú vas a exportar, igual lo vas a encontrar en estado de envío, ok, de ventas. Bueno, vamos a regresar entonces aquí a la opción de generación de registro para poder enviar nuestras compras y nuestras ventas de manera electrónica a través del CIR. Les comento, este caso lo estaba realizando en un enlace en vivo en mi canal, en mi cuenta de TikTok, perdón, donde me encuentras como CPC Angélica Saucedo, donde realizo lives en vivos del tema CIR. Aquí lo primero que trabajé fue compras, subí mi propia propuesta, subí mi propio archivo, es decir, realicé reemplazar y en ventas es donde ya iba a trabajar con la propuesta de SUNA porque estaba correcta. Muy bien, entonces aquí ustedes pueden ver ya los dos preliminares listos, entonces nos dirigimos a seleccionar ambos archivos, luego vamos a ir a la opción Generar Registro. Cuando das clic en Generar Registro, quiere decir que ya estás enviando tus libros electrónicos, estos preliminares. Repito, si quieres visualizar qué información estás enviando, vas a dar clic aquí en Registrar. Muy bien, clic en Generar Registro, señoras y señores. Perfecto, lo que obtenemos es esta alerta de inicio de generación de registro, donde nos dice que se está procediendo a generar compras y ventas del periodo mayo 2024. Aceptar. Esta es la última ventana que vas a visualizar, en donde te solicitan un correo electrónico. En este deben de llegar las constancias de recepción, de ventas y de compras. En las constancias, ¿qué información vamos a tener? Aquí lo vamos a mostrar. Muy bien, vamos a dar clic en Continuar y aquí acabó todo el proceso del SID. Digitas el correo y clic en Continuar y terminó todo. Estas son las constancias de recepción tanto de ventas como de compras. Acá a continuación te lo estoy mostrando y vamos a revisar. Por ejemplo, lo presenté a las 12 y 33 con 25, 26 segundos. Sí, en la madrugada. Sí, lo presenté ahí en este registro de venta de cinco comprobantes. ¿Cómo? Bueno, aceptando la propuesta de Zuna. Segundo, ¿cómo presenté compras? Bueno, como ya les había explicado, subí mi propio archivo, es decir, con la opción reemplazar. 17 comprobantes he subido también. ¿Ok? Es importante, amigos, amigas, contador, contadora, que exportes estos preliminares. Sí, sí, sí es importante porque recuerda que acá en las constancias sale la fecha, la hora, el minuto, el segundo del envío y los importes totales. ¿Ok? Los detalles no vienen en las constancias. Así que es muy bueno que tú exportes estos preliminares. Una vez que exportas, recuerda ir a la opción, acá te lo voy a mostrar, aquí está, de información de gestión, estado de envío de ticket. Muy bien, amigas, amigos, si te gustó este video, dale like. Te invito a visualizar mis videos anteriores. Tengo 10 videos antes de este video del tema Sire, sí, de diferentes casos. Y obviamente, suscríbete a mi canal de YouTube y a mis demás redes sociales, Facebook y en TikTok. En todas estas tres plataformas me encuentras como CPC Angélica Saucedo, en donde seguiré compartiendo del Sire muchos casos más. Cuando tengo yo algo nuevo que me sucede al momento de trabajar Sire, yo grabo y subo un video a este canal de YouTube. Muchas gracias por estar ahí. Si tienes que hacer un comentario, hazlo, te estaré respondiendo inmediatamente. Muchas gracias por su atención.